Universidad Autónoma de Sanaloa, diciembre de 2017, Enfermedad de Crave, proyecto final de bioquímica a cargo del maestro en ciencias Juan José Ríos Tostado. Los aprendizajes esperados del trabajo son conocer qué es la enfermedad de Crave, sus síntomas y signos, causas y consecuencias, así como su mecanismo de acción, cómo diagnosticarla y cómo se trata. Enfermedad de Crave es también conocida como leucodistrofia globoide o lipidasis galactosilceramida. Es una enfermedad metabólica producida por la deficiencia de galactosilceramidasa o galactocerebrosidasa. Es una enfermedad hereditaria, lo que significa que se transmite de padres a hijos. Si ambos padres aportan la copia defectuosa del gen afectado, cada uno de los hijos tiene un 25% de probabilidades de padecer la enfermedad. Es una enfermedad autosómica recesiva. El defecto en el gen Galce del cromosoma 14 causa la enfermedad. Esta mutación hace que no se produzca suficiente galactosilceramidasa. El cuerpo necesita esta galactosil para producir mielina y psicocina, un lípido altamente citotóxico. La Galce se almacena en los lisosomas de los oligodentrocitos, un tipo de célula glial del tejido nervioso, donde hidrolisa para las sustancias mielina y psicocina. La galactosilceramida, un sustrato de la Galce, es un componente importante en la producción de la vaina de mielina. Y la psicocina que se produce durante el proceso de mielinización, bajo condiciones normales, es catabolizada por la Galce, por lo que de manera usual suele existir en concentraciones bajas en el tejido nervioso. Frente a la carencia de Galc, ocurre un aumento de la cantidad de psicocina del cerebro, lo cual ocasiona que la vaina de mielina se descomponga. Las neuronas modernas, los nervios en el cerebro y otras zonas del cuerpo no trabajan adecuadamente. Ese proceso se conoce como desmininización. La mielina es aislante y con doctores cienes eléctricas, por lo cual permite que estas viajen largas distancias. La desmininización causa la inhibición de impulsos nerviosos, de tal manera que se pierde la comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo. Clínicamente hablando, a estas alturas, el paciente experimenta discapacidad psicomotriz. Conforme progresa la enfermedad, más desmininización ocurre y mayor es la discapacidad del paciente, llegando al punto en el que se pierde todo control sobre el cuerpo, incluyendo la locomoción, la visión, el habla y funciones vitales, culminando con la muerte. La enfermedad de Krebs puede desarrollarse en diversas etapas. La primera de ellas es la aparición temprana, que es la más común. Según se presenta en el primer año de vida, la mayoría de los niños con esta forma de la enfermedad muere antes de cumplir los dos años de edad. El 25% de los casos se manifiesta después del primer año de vida. La segunda es la aparición tardía. Empieza a finales de la niñez o comienzos de la adolescencia. Se han reportado casos de la enfermedad de Naruto. Esta afección es muy rara y altamente devastadora. ¿Sabías que es más común entre las personas de origen escandinavo, noruega, suecia y dinamarca que tengan la enfermedad de Krebs? Los síntomas de la enfermedad de Krebs de aparición temprana son Cambios en el tono muscular de flácido a rígido, pérdida de la audición, retraso del desarrollo, dificultades en la alimentación, irritabilidad y sensibilidad a los ruidos altos, convulsiones, fiebres inexplicables, pérdida de visión y vomito. Con la enfermedad de Krebs de aparición tardía, los problemas de visión pueden aparecer primero, seguidos de dificultades para caminar y músculos rígidos. Pruebas y exámenes Exámenes de sangre para buscar niveles de galactosil seramidasa en los glóbulos blancos. Proteína total en líquido cefalorraquidio. Pruebas genéticas. Resonancia magnética de la cabeza. Velocidad de conducción nerviosa. Pruebas para la anomalía en el gen Galce. Expectativas. Las complicaciones relacionadas con el corazón pueden acortar el periodo de vida de las personas con esta enfermedad. La mayoría de los niños que la padecen mueren antes de los 2 años. Sin embargo, muchas personas viven hasta los 60 años y más. El periodo de vida se puede extender más con un buen cuidado y cirugía. Tratamiento. No hay un tratamiento específico para la enfermedad de Crave. No obstante, el trasplante de médula ósea o de células de cordón umbilical en fases iniciales de la enfermedad permite mejorar la evolución de las formas de presentación infantil. La eficiencia del trasplante mejora si se realiza en las primeras semanas de vida. Por otra parte, se pueden aplicar las medidas y cuidados del paciente en función de la clínica que manifieste. Fisioterapia, anticonvulsivos, estimulación cognitiva y de lenguaje, medidas posturales, etc. En resumen, la enfermedad de Crave es una enfermedad metabólica. Es hereditaria de carácter autosómica recesiva. Ocurre por una mutación en el gen GAL-C. Causa la desmilinización del sistema nervioso. Entre los síntomas que presenta es la sordera, la ceguera y graves problemas en el tono muscular. Además, suele ser mortal en infantes. Cuando contactar a un profesional médico. Consulte con su proveedor de atención médica si su hijo presenta síntomas de este trastorno. Vaya a la sala de emergencias o llame al número local de emergencias si se presentan convulsiones, pérdida de conocimiento o postura anormal. Prevención. Se recomienda una necesidad genética para la gente con antecedentes familiares de la enfermedad de Crave que está pensando en tener hijos. Se puede hacer un examen de sangre para ver si usted porta el gen de esta enfermedad. Se pueden hacer exámenes prenatales para buscar esta enfermedad en un bebé en desarrollo. Ahora hablaremos un poco más sobre la participación de la enzima galactosilceramidasa dentro de la enfermedad de Crave. Esta enfermedad es debido a mutaciones en el gen GAL-C situado en el brazo largo del cromosoma 14. Este gen codifica una enzima llamada galactosilceramidasa. A través de un hidrólisis, esta enzima utiliza moléculas de agua para descomponer ciertas grasas, llamadas galactolípidos, que se encuentran principalmente en el cerebro y los riñones. Dentro de las células, la enzima galactosilceramidasa se localiza en los lisosomas, donde se hidrolizan los galactolípidos específicos, incluyendo galactosilceramida y psicocina. La galactosilceramida es un componente importante de la mielina, la cubierta protectora alrededor de las células nerviosas, que garantiza la rápida transmisión de los impulsos nerviosos. La psicocina formada durante la producción de mielina se descompone con la ayuda de galactosilceramidasa. En condiciones normales, los tejidos contienen muy poca psicocina. Entraremos en detalle en cuanto a las mutaciones que causan la enfermedad de Crave. Se han identificado más de 70 mutaciones en el gen Gal-C en las personas con la enfermedad de Crave. La mutación más frecuente en los individuos afectados de ascendencia europea elimina un gran segmento del gen Gal-C. Otras mutaciones insertan pares de bases adicionales en el gen, eliminan un pequeño número de bases o sustituyen un solo par de bases con un par de bases incorrecto. Estas mutaciones dan lugar a una deficiencia de la enzima galactosilceramidasa, lo que provoca una pérdida progresiva de la mielina que cubre muchos nervios. Algunos individuos con la enfermedad de Crave de inicio tardío tienen una mutación en particular en una de las dos copias del gen Gal-C en cada célula. Esta mutación sustituye el aminoácido glicina con el aminoácido ácido aspártico en la posición 270 en la enzima. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico recesivo, es decir, ambas copias del gen en cada célula deben tener las mutaciones para que se exprese la alteración. Los padres de un individuo con una enfermedad autosómica recesiva tienen una copia del gen mutado, pero por lo general no muestran signos y síntomas de la enfermedad. Conclusiones La enfermedad de Crave suele ser asintomática en su fase inicial, sin embargo avanza de forma rápida y agresiva una vez que se manifiesta. Es una enfermedad que causa la muerte de gran porcentaje de infantos que la desarrollan a lo largo del mundo, y actualmente se encuentra bajo investigación, pues persiste la búsqueda por un tratamiento universal que pueda mejorar la calidad de vida y esperanzas de todos los pacientes afligidos con esta enfermedad. Por nuestra parte esto ha sido todo. Esta fue la bibliografía consultada. Gracias. 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 Gracias.